El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue captado en video en China acompañado de oficiales que aportaban el emblemático maletín nuclear ruso, desatando un torrente de especulaciones. Muchos interpretan la presencia de este instrumento como una señal palpable de la escalada nuclear en un escenario donde las potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia y China desempeñan un papel crucial. Los recientes conflictos globales, como la guerra en Ucrania y las tensiones en el Oriente Próximo, han escalado las tensiones a un nivel que recuerda los periodos más fríos de la Guerra Fría. Por ejemplo, la implicación de sus potencias occidentales, especialmente a través del suministro de armas a Ucrania, podría rezar a la OTAN al conflicto. Por ejemplo, Ucrania ha recibido misiles de largo alcance Ataque MS de los Estados Unidos, que han sido utilizados en ataques contra veces aéreas rusas en territorio ucraniano controlado por Rusia. Los misiles Ataque MS, sistema de misiles tácticos del ejército, pueden ser lanzados desde los lanzacohetes múltiples HIMARS, sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, y tienen un alcance de casi 200 millas o 300 kilómetros. Por lo que un error de cálculo, o bien, una decisión premeditada, podría llevar a impactar al territorio ruso, lo que podría escalar sus hostilidades hacia una guerra directa. La participación de la OTAN en Ucrania no es un tema desconocido, y se manifiesta no solo a través del suministro de equipo y armamento, sino también mediante el envío de asesores, y según algunos informes, tropas. Un ejemplo ilustrativo de esa situación es el caso del hospital alemán de Landstuhl, que ha estado recibiendo nacionales de países miembros de la OTAN que han resultado heridos en Ucrania. Se presume que estas personas están en Ucrania como voluntarios o mercenarios, lo que implica que deberían ser responsables de su propio tratamiento médico. Sin embargo, el hecho de que estén siendo atendidos en un hospital de la OTAN, que previamente había atendido a personal herido en Afganistán, plantea preguntas. La atención médica a estos individuos en hospitales de la OTAN podría sugerir una relación más formal o reconocida con las fuerzas militares de los países de la OTAN, en contraposición a la supuesta naturaleza voluntaria o mercenaria de su presencia en Ucrania. Ya sea por uno u otro, una escalera en el conflicto ucraniano podría tener un efecto domino en toda la región, lo que provocaría una inestabilidad adicional y posiblemente otros conflictos armados. Fuera de Ucrania, por mencionar otros ejemplos, las operaciones militares entre Israel y Hamas, especialmente una operación terrestre por parte de Israel en Gaza, podría exacerbar notablemente el conflicto existente. Y esa escalada no estaría aislada, ya que la geopolítica de Oriente Medio es compleja y entrelazada. Irán, por ejemplo, ha advertido a Israel sobre una escalera regional si las fuerzas militares israelíes entran en Gaza para una invasión terrestre. Simultáneamente, la tensión entre Israel y Hezbollah, una organización militante y política con sed en Líbano, también ha estado en aumento. Además, ha habido intercambios de fuego de baja intensidad entre Hezbollah e Israel. Se ha informado que Israel ha llevado a cabo varios ataques en Siria para prevenir que Hezbollah y otros militantes traigan armas desde Irán, que también apoyan a Hamas. En Siria, las fuerzas estadounidenses han estado bajo ataque, lo que podría ser un indicador de la situación tensa en la región y cómo los conflictos entre diferentes actores pueden tener ramificaciones más amplias. Aunque los detalles son escasos, los ataques en Siria podrían estar relacionados con la posición de Irán y Hezbollah en la región y cómo la escala entre Israel y Hamas podría estar influyendo en las tensiones en áreas circundantes. Por ejemplo, las bases militares estadounidenses en Siria han sido atacadas recientemente. Los informes indican que los ataques se realizaron principalmente mediante el uso de drones. Al menos dos docenas de personal militar de Estados Unidos resultaron heridos en ataques con drones en bases estadounidenses en Siria e Irak en la última semana. Todo esto elevó las preocupaciones de que los proxys respaldados por Irán estuvieron utilizando la guerra entre Israel y Hamas para atacar a las fuerzas estadounidenses. Adicionalmente, China desplegó buques de guerra en Oriente Medio. Se reporta que hasta seis buques de guerra chinos se mantienen en la región, aunque en un comunicado se especificaron tres de ellos. El destructor de misiles guiados, Sibo, la fragata, Yunzhou, y el barco de suministros integrado, Kiandahou, pertenecientes al 44º grupo de trabajo de escolta naval de China, los cuales fueron situados frente a las costas de Kuwait, realizando una visita programada antes del estallido del conflicto. Se menciona que la flota había estado desplegada en el Golfo de Aden, cerca de Yemen, hasta hace seis meses, antes de ceder su trabajo a otro grupo de trabajo chino compuesto por otro destructor, la fragata, Linji, y el barco de suministros, Dongpyunggu. Muchos consideran que se debe a lo que acontece entre Israel y Hamas, pero el portavoz de la embajada china a Estados Unidos, Liu Pinggu, instó a poner fin a las especulaciones sobre que el despliegue de los buques de guerra chinos en Oriente Medio tienen que ver con una intervención en el conflicto que inició el 7 de octubre. Sin embargo, el líder chino, Xi Jinping, se ofreció como mediador en el conflicto entre Israel y Hamas, aunque con el tiempo se opuso a la ofensiva israelí en Gaza, lo que sugiere un posicionamiento más definido por parte de China en la región. Y volviendo a Rusia, como se dijo, en un reciente evento, Vladimir Putin fue grabado en China junto a oficiales cargando con el maletín nuclear ruso. La grabación tuvo lugar el 18 de octubre de 2023, después de una reunión entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing. Putin fue firmado caminando hacia otra reunión, rodeado de seguridad y seguido por los oficiales navales rusos en uniforme, cada uno llevando un maletín. La cámara hizo un acercamiento a uno de los maletines, evidenciando así la presencia del dispositivo nuclear durante la visita del presidente ruso. Este evento en Beijing no solo mostró una vez más la capacidad nuclear de Rusia, sino que también resaltó la importancia que Putin le da a la disociación nuclear. El maletín nuclear, conocido como Cheget, es llevado por un oficial naval y está con el presidente en todo momento, incluso en visitas diplomáticas a otros países, aunque raramente se filma. Sin embargo, dado el contexto, ha llevado a especular que una escala nuclear es inminente. Y aquí debemos preguntarnos, ¿es realmente posible que los recientos conflictos lleven a una escalada? Por ejemplo, un error de cálculo podría implicar atacar territorio ruso, un centro de gobernanza y demás, lo que escalaría rápidamente la situación, incluso al punto de que los rusos hicieran uso de armas nucleares tácticas. Vladimir Putin, quien frecuentemente lo ha tratado en algunos medios y discursos políticos occidentales como un loco nuclear, prestó a desatar un armaje anatómico ante la menor provocación. Sin embargo, a juicio de que llevamos ya casi dos años de guerra, y sumando una exploración más detenida de su historial y políticas, hay una imagen mucho más matizada. Putin, un veterano al servicio de inteligencia soviético, KGB, ha demostrado a lo largo de los años una astucia estratégica y una capacidad para jugar en el complejo tablero de ajedrez geopolítico. Su enfoque hacia la disociación nuclear, aunque firme, tiende a estar en línea con los principios de la realpolitik, donde el poder nuclear sirve como una herramienta de disociación y negociación, más que como una amenaza impulsiva de destrucción masiva. A lo largo de más de siete décadas, la estrategia nuclear ha girado primordialmente en torno a cómo capitalizar los beneficios que ofrecen las armas nucleares sin llegar a emplearlas, vistas como armas políticas dedicadas a la disociación. La tenencia de estas armas facilita de manera bastante efectiva la preservación y la independencia y soberanía de una nación. Y su abstención de uso ha generado una diversidad de modelos y teorías estratégicas. Y es que la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania no tiene por qué ser un temor, ya que el consenso en ese sentido es que una potencia nuclear solo utilizaría esas armas en caso de que estuviesen en riesgo algunos intereses vitales, entre ellos su propia supervivencia. Esto se conoce como umbrales, los cuales son perímetros que, de ser rebasados, podrían provocar una respuesta nuclear. Y a continuación, los detallaremos brevemente. El primero es el umbral físico o territorial. Este hace referencia a la perda de territorio hasta un nivel intolerable. De haber tenido la URSS armas nucleares en 1941, no queda la duda de que las hubiese usado para detener a los alemanes. Igualmente, los mismos alemanes no hubiesen dudado en hacerlo cuando la guerra fue en su contra. El segundo es el umbral militar. Este se refiere a un daño o degradación tal de las fuerzas militares convencionales de un estado, al grado de dejarlas incapacitadas para la defensa de la nación o la obtención de una ventaja militar inaceptable por parte del enemigo, como ocurrió con Estados Unidos durante la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos también consideró el uso durante la guerra de Corea-Vietnam. De hecho, durante la de Corea, las bombas y sus núcleos fueron trasladados a las bases de Japón. El tercero es el umbral económico, el cual hace referencia a daños intolerables e irrecuperables a la economía de la nación. Mientras, el cuarto es el umbral social, el cual habla de la provocación de desórdenes sociales que amenacen la existencia misma del estado o su modelo. En la crisis actual, claramente Rusia está siendo afectada en el umbral económico mediante las sanciones, pero por el momento, no es lo suficientemente grave como para plantearse el uso de armas estratégicas. De hecho, han sido tan inútiles que quienes se han visto más afectados han sido los aliados de Estados Unidos, especialmente Europa. Respecto al umbral militar, esto es bastante amplio, debido a que no existen amenazas existenciales contra el estado ruso, salvo las nucleares. Está claro que, incluso con si sus fuerzas armadas fueran los más segrados en Ucrania, el atreverse a invadir Rusia significaría una mayor movilización rusa general, soportando así un desgaste mayor. Ya lo hemos visto, pues a pesar de haber sufrido un gran desgaste, combatir supuestamente con palas y chips de lavadoras, Rusia, un estado sin reservas, puede enfrentar y frenar la ofensiva ucraniana. En realidad, el umbral territorial es el más preocupante, pero pues por el momento no está amenazado. Rusia no se ha visto invadida ni sus centros principales han sido atacados. Hay que obviar las incursiones a Bergorod, por sobre todo mediáticas, y que no han vuelto a ocurrir. Y de hacerlo, tendrían el mismo resultado. Los ataques al territorio ruso pueden ser quizás más resaltables. Sin embargo, el estado ruso ve esto como oportunidades para direccionar a la población rusa contra Ucrania, justificando así su guerra. Además, no vas a usar armas nucleares, tan solo porque perdió 20 helicópteros o dañaron submarino, ya que estaba dañado en un dique seco. Algunos dicen que esto barajaría el uso de un arma nuclear táctica sobre un objetivo militar ucraniano, aunque la estrategia nuclear ya advierte de que no existen armas nucleares tácticas, porque el uso de cualquiera de ellas tiene un efecto siempre estratégico. Pero allí se vuelve a lo mismo, la respuesta sería completamente desmedida. Si bien la escala del conflicto no se ha dado de que los Himars llegaron, sí hemos visto una respuesta rusa en el campo de batalla. Y como ocurre con cualquier otra tecnología nueva introducida en la guerra, los oponentes se adaptan rápidamente a las nuevas capacidades. En tanto al umbral social, este es sólido aún, pero es muy sensible a cómo se han afectado los umbrales económicos y militar. Por ejemplo, las sanciones no han afectado a la sociedad rusa hasta el punto de tumbar el poder político, y la supuesta revuelta de Wagner tampoco llevó a la fragmentación del Estado ruso. Entonces, ¿es posible una guerra nuclear? Sí, en la medida que uno de los umbrales se ha llevado a su límite intolerable. Lo que no es posible es saber cuáles son dichos límites, pues rozan la ambigüedad. De allí surge una incógnita, pues la doctrina de destrucción mutua asegurada, es decir, la destrucción completa de ambos bandos, esta ya caduca, y creer que no se produciría una guerra nuclear por temor a ella, es una línea de pensamiento para algunos desfasada. Los arsenales nucleares sufrieron una reducción abismal gracias a los acuerdos SALT y hubo renovación o modernización de doctrinas nucleares de hoy en día sobre la estimación de daños aceptables. Esto es bastante macabro, pero diversos think tanks estadounidenses, rusos y chinos han estimado de cuántos millones de muertos serían tolerables a cambio de ganar una guerra nuclear. La cifra va de los 10.000 a los 50 millones de personas como consecuencias directas de los ataques iniciales sin necesariamente reducir el mundo a cenizas. Lo cierto es que Ucrania se convirtió en un lugar donde los intereses de los estados chocan, entre los Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Este último país ve en acercamiento de Ucrania a Occidente una amenaza para su pretensión de crecimiento como potencia dentro de Horacia, pues la ubicación estratégica de Ucrania le permite un gran margen de acción en diferentes aspectos de su ajena internacional. Por otro lado, Estados Unidos busca en parte los mismos intereses geopolíticos que los rusos, mala influencia de la OTAN dentro de la región para frenar el margen de expansión en la influencia rusa. De manera similar, la Unión Europea encuentra en Ucrania una gran diversidad de intereses, aunque esos intereses se han visto por debajo de los Estados Unidos. De hecho, el doctor John J. Marshammer, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, graduado en West Point, oficial en la Fuerza de Estados Unidos y becario postdoctoral en el Centro de Estudios de la Universidad de Harvard y que, además, es especialista en las políticas de las grandes potencias, considera que la causa principal de la crisis actual en Ucrania es la posible expansión de la OTAN y el compromiso de Washington de alejar a Ucrania de la esfera de influencia de Rusia e integrar el occidente. Y de estos intereses, finalicemos con la pregunta, ¿estará dispuesto Occidente o bien Estados Unidos arriesgarse a rebasar los umbrales rusos?